Vamos con un vídeo de reflexiones del desafío de Rafael Varane al Real Madrid. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de estos que hago de vez en cuando de reflexiones en el que quiero poner en orden todos mis pensamientos sobre el tema de Varane y si el Real Madrid pues debe acceder a su chantaje y mejorarle el salario. Vamos a hablar de todo ello pero antes te recuerdo que si es que no lo estás te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del Real Madrid. No, además no lo quiero. Bueno, no queremos. Yo creo que es un jugador todavía que es joven. Son ocho años que está aquí, lo está haciendo bien. No creo. Yo creo que lo que me estás tú diciendo es, bueno, muchas cosas que salen hacia afuera para decir que está molesto pero esto son cosas de la vida, de jugadores pero yo lo veo bien. A mí no me dijo nada. Quería empezar con Zinedine Zidane para que veáis las palabras del entrenador y manager del Real Madrid y la importancia que concede a Rafael Varane. Una importancia en la que yo estoy plenamente de acuerdo y leyendo muchos de vuestros comentarios en los que ayer pues muchos de vosotros le dabais puerta, le enseñabais la salida a Varane. Creo que era necesario hacer este vídeo no para compenseros de nada sino que para intentar tener una visión completa de la situación de Rafael Varane que evidentemente está echando un reto al Real Madrid y está intentando que contravenga una de las bases de su sostenibilidad económica de los últimos años que es la escala salarial. Eso y estar atentos al mercado intentando fichar futbolistas en último año de contrato y cosas así son lo que le permitieron al Real Madrid formar el anterior gran plantilla que tuvo, esa que se empezó a desmontar en el año 2017. Yo siempre he alabado estas políticas porque insisto, creo que son muy buenas para la sostenibilidad del equipo y es lo que te hace que tu masa salarial no se dispare, que los fichajes tampoco se te vayan de las manos pero aquí en el tema de Rafael Varane yo creo firmemente que el Real Madrid tiene que romper esta escala salarial y tiene que romper la tradición o el mandamiento de no renovar a un futbolista que todavía tiene varios años de contrato. Aquí hay un tema y le va a pasar también en el mercado de fichajes y es que el Real Madrid desgraciadamente se tiene que amoldar a las ciertas condiciones y a ciertas reglas nuevas que ha impuesto el mercado. Me parece muy bien que el Real Madrid no haya pasado por este yugo y que ellos hayan hecho lo posible porque esto no se fuera de madre en los últimos años pero aquí tiene que medir una cosa perfectamente y es que Rafael Varane es un central que es de los mejores del mundo y que no están entre los 6 o 7 mejores pagados porque hombres como Sergio Ramos que gana el doble, Piqué, Untiti, Van Dijk, The Light cuando fiche por el equipo que fiche Lucas Hernández y seguro que me dejo algún futbolista más son centrales que insisto, no son ninguno muy 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 mejores que Varane y todos tienen contratos, algunos de hasta el doble y algunos están trincando varios millones de euros más. Aquí la cosa principal que tiene que tener en cuenta creo yo el Real Madrid es que Rafael Varane es un top 3 en su posición y es varios años más joven que la mayoría de estos futbolistas que os he dicho porque por ejemplo tiene dos años menos que Virgil Van Dijk Van Dijk cumple 28 este año y Varane cumple 26 una auténtica locura todo lo que ha conseguido Varane con lo joven que es pero ahí está el tema, empezó muy pronto y el tipo se está manteniendo a un gran nivel siempre más allá de que este año como muchos futbolistas del Real Madrid no haya estado a la altura pero es que yo aquí lo veo sinceramente de manual que el Real Madrid tiene que incrementarle 3-4 millones de euros la ficha a lo que sea porque es que la alternativa es muy chunga la alternativa a no renovar a Rafael Varane yo creo que hasta económicamente es un desastre primero para empezar porque el entrenador quiere que este futbolista siga y Zidane tonto no es puede ir con todo el cariño que quiera pero o le suben el dinero o como si lleva a sacar la Bruni que Varane te va a decir sí, sí, majo pero si es que hasta Lucas Hernández que no ha hecho ni la mitad que yo en el fútbol gana más que yo es que igual hasta Pavard gana más que él y el de la defensa esa de Francia siendo el mejor con diferencia pues es el que menos gana estos chicos van a las concentraciones les calientan la cabeza e insisto la petición de Varane es perfectamente legítima porque es de los tres mejores en su puesto del mundo sin ningún tipo de lugar a dudas así que insisto para mí lo más normal lo más lógico lo que impera en este caso es ofrecerle ese contrato que quiere de 8, de 9, de 10 millones de euros por temporada ojo porque esto ya se hizo en el fondo con Sergio Ramos en el año 2015 cuando renovó teniendo dos años más que Rafael Varane y se le pusieron encima de la mesa un salario que ahora es de casi 12 millones de euros insisto en aquel momento fue una buena renovación mirad los años que ha dado Sergio Ramos desde aquella renovación los títulos que le ha dado al Real Madrid y ahora ponerlo también en la ecuación de Varane con dos años menos porque lo que os decía de las alternativas yo es que por más que analizo el mercado no veo nada que futbolística y económicamente te llame a no hacer este pequeño esfuerzo por renovar a Varane porque punto uno lo que puedes hacer es decirle o traes los 200 kilos de tu cláusula o de aquí no te vas y te quedas ganando 5,8 millones de euros eso sabéis que no se hace así en el fútbol que ojalá se hiciera así pero el Real Madrid no va a ir por esa vía con un futbolista que lleva aquí pues 8 o 9 años la segunda opción que tiene es que se haga eso que se está diciendo que se le venda por 100 millones de euros 100 millones de euros ¿para qué? para traer a Koulibaly que es un pedazo de central pero que para mí no es mejor y que encima te va a costar esos 100 kilos 80 o 90 y le vas a tener que poner un salario prácticamente de lo que te está pidiendo Rafael Varane vas a traer a Skriniar que es un par de años menos que Varane pero que no está contrastado porque es que aquí luego hay una cosa hay buenos centrales por el mundo no muchos de ese nivel 5, 6, 7 pero aquí el tema es que luego lleguen al Real Madrid y rindan como ha rendido Rafael Varane es que aquí yo lo veo clarísimo y luego la otra alternativa meterte en la pelea por Delic que parece que lo tiene hecho el Barcelona pagar los 100 millones que te entran con Varane hacerle un pedazo de contrato porque si Frenkie de Jong le ha sacado 16 kilos al Barça es que Delic no te va a venir por menos de 10 millones de euros anuales así que yo sinceramente todos los caminos conducen en mi opinión en mi humilde opinión a que Florentino Pérez a petición de Zinedine Zidane rompa esta escala salarial con Rafael Varane no te hablo de que la rompa con cualquier mindundi o futbolista que no es top 3 en su posición pero es que este lo es es joven tiene jerarquía puede ser el próximo capitán del Real Madrid y es que lo que hay en el mercado tampoco es que digas joder este es mucho mejor que Varane esa frase no se puede conjugar con nadie salvo con quizás Virgil van Dijk que no te va a venir bueno chicos pues hasta aquí mi vídeo de reflexiones sobre el tema de Rafael Varane decidme lo que os parece la situación aunque muchos ya me la habéis dejado claro pero igual con esta composición de situación a alguno que otro le he hecho al menos pensar no digo cambiar de opinión yo aquí no estoy para generar para cambiar de opinión a nadie simplemente intento a veces pues poner todas las situaciones sobre la mesa espero que os haya gustado el vídeo que dejes tu like y que te suscribas a mi canal si es que no lo estás gracias por estar ahí hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!